Hola, soy Sonia Pelaer Díaz y soy veterinaria en la clínica veterinaria El Bosque. Soy licenciada en veterinario por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2008. Actualmente soy miembro de la AMV, que es una asociación de veterinarios que se dedican a la cirugía y medicina de animales exóticos, que lo que hacen es ponernos en común a todos los veterinarios del mundo para estar a la última respecto a las últimas noticias en cirugía, en medicina y en las últimas técnicas de quirófano que hay respecto a estos animales exóticos. También soy veterinario ecografista. Hacemos ecografía a todo tipo de especies exóticas. Mi oficina de ecografía empezó en el 2006, donde en la Universidad Complutense fui alumna interna de este servicio de ecografía y aquí contamos con un ecógrafo portátil y podemos hacer ecografía a todo tipo de animales. Vamos a darle de comer a esta auroncita, que está un poco delgada últimamente. Les damos un preparado que les suele gustar bastante. Se lo comen bastante bien. Como los aurones son carnívoros estrictos, les damos una dieta rica en proteínas. Les gusta mucho, se lo comen muy bien y rápidamente cogen peso. Normalmente aquí vemos muchos animales exóticos. La gran mayoría de los animales que vemos aquí son conejitos. Y bueno, pues este animal es Bunny. Es un conejito que ha tenido un problema de enfermedad dental. Tuvimos que extraerle una muela porque tenía la raíz dental sobrecrecida. Y no sé si se ve bien, pero tiene ahí un pequeño acceso que ya se está curando. Y hoy ha venido para hacerse las curas. Fui voluntaria en un centro de protección animal llamado Grefa. Se dedican a la protección de la fauna autóctona. Y allí yo era voluntaria donde tratábamos sobre todo con búhos, búhos reales, con águilas, con buitres. Y sobre todo se adquiría un montón de experiencia en el manejo de animales que son bastante salvajes. Estas son las raíces de Bunny sobrecrecidas. Esta es la parte del maxilar. Y este es el acceso que vemos de la raíz dental que estaba sobrecrecida. Entonces esto tuvimos que entrar por la boca. Tuvimos que quitar este diente y tuvimos que marsupializar la piel del acceso a la piel externa para impedir un cierre en falso de la herida. Como nos pasa a todos los veterinarios, nos vamos quedando con los animales que vamos viendo en la clínica y nadie quiere, nos dejan abandonados o los recogemos de las protectoras. En mi caso en concreto tengo varios animales. Tengo una perrita mestiza a la cual hemos operado recientemente. Tiene un carcinoma hepático que ahora mismo está muy bien. También tengo un galgo rescatado de una protectora que tiene leishmania. Y también como no, tengo una gata diabética a la que hay que pinchar insulina dos veces al día. Estamos aquí para resolver cualquier duda o consulta que tengáis respecto a todos vuestros animales. Cualquier cosa que necesitéis nos podéis llamar que estaremos encantados de responderos.